En el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de esta Casa de Gobierno habla a continuación nuestra Presidenta, la Presidenta de los 40 millones de argentinos, la Doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¡Los miles siempre vamos a estar, el gobierno no se fue, se llevó en el corazón, con la fiesta de soldados de Perón! Muchas gracias. ¡Los miles siempre vamos a estar, el gobierno no se fue, se llevó en el corazón, con la fiesta de soldados de Perón! La verdad que primero quiero... Hoy tenemos muchas cosas para contar lo que estamos haciendo, para hablar, para compartir, pero la verdad que yo quiero rendir un homenaje hoy a un grupo un grupo de argentinos que integran una biblioteca popular. Palabras... Y que se llama Palabras del Alma. Muchos de ustedes tal vez no lo conozcan, yo la verdad no conocía de su existencia hasta que me enteré por los diarios que esta humilde biblioteca popular de la provincia de Buenos Aires había rechazado una donación que le había querido hacer una empresa que está en Pilar y que pertenece a un fondo buitre porque decidieron que pese a que lo necesitaban, porque decidieron que pese a que lo necesitaban, y voy a explicar por qué, no debían hacerlo porque realmente, como ellos decían, era pan para hoy y hambre para mañana. Esta gente que acaba de recibir este subsidio que hoy le damos nosotros, y cuando hablo de nosotros no hablo del gobierno, hablo de nosotros, los argentinos, los 40 millones de argentinos. Me emociona mucho porque Emanuel Álvarez Ajís me mandó hoy la historia de cómo había sido eso. Primero me dijo que cuando se produjo el evento de que le iban a hacer esta donación hubo discusión, y no es que lo decidió uno o dos, no, esa biblioteca popular hizo una asamblea para decidir qué hacían, si lo aceptaban o no lo aceptaban, y por asamblea decidieron no aceptarlo, pero no quedaron ahí. Luego la segunda discusión, parecieron estas épocas de estudiantes ustedes, la segunda discusión fue si lo hacían público o no lo hacían público, y volvieron a votar en la asamblea, y la asamblea decidió hacerlo público. Qué ejemplo de democracia para algunos que se llenan la boca hablando de patria, de democracia. Pero yo creo que hoy recibí una nota del viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Ajís, donde me cuenta que hace dos semanas él y el Cuervo Larroque habían recibido en su despacho, en el despacho del viceministro, a la gente de la biblioteca, que les contó la historia de la biblioteca y las necesidades que tenía la biblioteca. Y la verdad que la biblioteca, yo quiero leerlo exactamente, porque no quiero sacarle una coma ni agregarle una palabra. La biblioteca, nos contaron que cuando empezaron fue por el año 2000, su intención era la alfabetización, pero el hambre de la Argentina podía más y entonces toda su atención y esfuerzo se iban en el desayuno y en la merienda. El presidente de la biblioteca, Hernán Nemi, nos contó que nunca se va a olvidar de cómo los nenes se guardaban las galletitas en los bolsillos para sus hermanitos, textual, entre comillas. Esta es la Argentina que vivíamos. A poco más de 10 años de este infierno, hoy la biblioteca se quiere mudar y se quiere agrandar. Quieren construir un aula para los alumnos delfines, de que elfines puedan estudiar en mejores condiciones, porque tienen ya alumnos delfines. En ese encuentro me había preocupado que no nos dijera nada del progresar, me comenta Emanuel, y entonces les comenté del programa y ahí vino la respuesta, que a principios de años el Fines de la Biblioteca Popular Palabras del Alma se le llenó de gente a partir del plan Progresar, de gente que quiere alfabetizarse, que quiere estudiar, que quiere progresar. Dicen que la decisión que tomaron de rechazarla este fondo buitre, que ahora voy a explicar muy brevemente quién es, fue difícil porque le deben plata a todo el mundo, dado que están comprando materiales para terminar el aula y ampliar la biblioteca y ellos se la están construyendo y bueno, aunque muchos no son arañiles, les salen medio torcidas, pero Parrilli que les dio un subsidio de 60.000 pesos, Dark les daba apenas 40.000, con 60.000 me parece que tampoco les va a alcanzar. Por eso hoy le pedí especialmente que la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, estuviera aquí con nosotros para que a través de las cooperativas de los programas de trabajo y del programa Ellas Hacen, los ayuden a terminar a ustedes esta biblioteca y esta aula para el Fines, así que Alicia... Alicia, manos a la obra, no sé si será con el Cooperativa, con el Ellas Hacen, pero ya se va a arreglar la Ministra como siempre se arregla seguro para que la biblioteca popular, palabras del alma, yo les digo del alma argentina deberían ponerle además porque no es cualquier alma, es del alma argentina, que no es cualquier cosa. Kenneth Dar, bueno, Kenneth Dar es una empresa que también hace vasitos, creo, vasitos de plástico, ¿no?, de Trecopol, los vasitos de los cumpleaños para que los chicos no se lastimen, en el parque de Pilar, Kenneth Dar ya había atacado en el año 2001 la Argentina cuando en pleno default compró bonos por más de 800 millones de dólares e inclusión en el 93 fue acusado por el Gobierno de los Estados Unidos de evasión impositiva por 200 millones de dólares, renunció a la ciudadanía estadounidense y se estableció en dos paraísos fiscales, Caimán y Bélice. Dar fue declarado enemigo del Brasil durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, había comprado bonos por 375 millones y obtuvo 955 millones. fíjense, una ganancia de 155 por ciento y fue declarado enemigo en el Brasil. Nosotros, al abrir el canje al 7,6 que no entró, le estamos dando una ganancia del 300 por ciento y estos señores tampoco aceptan, así que ni abajo del agua. No le fue también, también Clinton expulsó a Dar, Bill Clinton, el ex presidente de los Estados Unidos, expulsó a Dar del partido demócrata, su última apuesta era forzar al gobierno de la Argentina a pagar la deuda en default, dijo, y Dar es uno de los hombres de negocios más odiados en Sudamérica y pese a que la señora de Dar es una gran donante demócrata, no puedo ni acercarme ni a su esposo. Estas son palabras de Bill Clinton. Hoy, bueno, en Moscú, en Rusia no le fue tan bien y se tuvo que ir y vive recluido en las Islas Caimán, en la que tuvo suerte porque también hasta su mujer la quiso llevar a Londres a hacer un divorcio y, bueno, para evidentemente... Bueno, esto no pasa solamente con los fondos buitres, vamos a ser justos también. Hay muchos hombres que no le quieren dar con ese divorcio a la mujer lo que le corresponde y no son fondos buitres. Tampoco exageremos, tampoco exageremos. Bueno, pero parece ser que con la señora que se llamaba Cintia y con quien llevaba 16 años de matrimonio, que la quiso llevar a Gran Bretaña para no pagarle o pagarle poco, no le fue tan bien y Cintia ganó. Andá a saber las cosas que sabría Cintia también, seguramente. Seguramente debe haber ayudado al resultado positivo, ¿no? Por ahí deberíamos consultarle, Emanuel, a Cintia. Creo que en lugar de contratar los abogados en Nueva York o en Londres, deberíamos contratar a Cintia por ahí. Pero bueno, la solidaridad de DART en la Argentina era ofrecer esos 5.000 dólares, 40.000 pesos en ese entonces a la biblioteca popular Palabras del Alma, que se negó a recibirlo. Yo quiero realmente darle todo mi homenaje en nombre de los 40 millones de argentinos y también la colaboración, porque con el reconocimiento no alcanza. Hay que terminar las aulas para que los alumnos de fines sigan. Y hablando de educación, hoy con las maestras y los chicos de Lanús, entregando simbólicamente una de las aulas o de las famosas... No, esta no es una aula, esta es la... ¿Cómo se llama, Alberto? Esta se llama aula y la otra es la aula... El aula... El tal Aula Taller. El Aula Digital Móvil que ya llevamos entregadas y con lo que vamos a entregar en el 2014 una inversión de 890 millones de pesos cubriendo al 74% las escuelas primarias. ¿Por qué? Porque esto es para todas las escuelas primarias. Las escuelas secundarias obviamente tienen el plan de la netbook por cada alumno que también próximamente vamos a cubrir el 100%. Y junto a ellos también inaugurando la red de aulas digitales móviles en Tucumán recién con una inversión de más de 390 millones de pesos que permite a partir de la movilidad, como también lo tenemos en salud y vamos también a tener gratas sorpresas dentro de muy poco, como también tenemos en salud y con toda la gestión del gobierno porque estamos articulando camiones donde podamos introducir en cada uno de esos camiones todas las distintas áreas del gobierno que prestan servicios, desde un documento hasta salud, en fin, todo para que puedan llegar a los lugares más recónditos de la patria, los pueblitos chiquititos de 4, 5 mil, 7 mil habitantes, 2 mil, 3 mil o parajes, algunos no son ni siquiera localidades en el norte argentino, son parajes y tienen la posibilidad como Roxana de capacitarse junto a sus compañeros, alfabetizarse y también tener un oficio que les permita ganarse la vida. Y también anunciar que vamos a enviar al Congreso, así como este Gobierno declaró obligatoria la sala de 5 años, vamos a declarar obligatoria la sala para 4 años y la tendencia a la... ... Es muy importante porque la Ley de Educación que sancionamos en el año 2006, incorporó a la salita de 5 como obligatoria, también incorporamos 3 años más de la educación secundaria y como siempre vamos por más y ahora vamos a declarar obligatoria la salita de 4 y que tiene tendencia a la universalización de la salita de 3. O sea, los chicos en el colegio para la socialización, para el conocimiento. Y esencialmente porque sabemos que no hay sociedades democráticas y libres sin educación, pero esa educación tienen que tener acceso todos. Todos tienen que poder tener acceso a una computadora. Yo sé que por allí algunos que tienen la suerte de poder comprarle a sus hijos una computadora, dicen ¿y para qué le dan una computadora a gente que por ahí no la utiliza o la utiliza para jugar o la utiliza para otra cosa? Puede ser que alguno no la utilice o no la utilice bien, pero ¿saben qué? La inmensa y absoluta mayoría la utiliza y es el único acceso que tienen a lo digital y si no está el Estado para dárselo, su familia por allí no se lo puede dar. ¿Qué más nos gustaría a nosotros vivir en un país donde cada familia pudiera darle a todos y cada uno de sus hijos lo que necesita? Pero mientras que esto no suceda, el Estado tiene que dar presente, tiene que estar presente y dar respuestas. Por eso... También estamos hoy con una obra muy importante también para la provincia de Buenos Aires y no solamente para la provincia de Buenos Aires, porque en realidad es toda la costa atlántica y ya sabemos que en la costa atlántica veranea gran parte de la Argentina. Es la interconexión de toda la costa atlántica con una inversión de 3.044 millones de pesos. Hoy hemos firmado los contratos, se van a dividir en dos tramos, tramo sur y tramo norte. Vamos a ahorrar con esto, en materia de fuel oil y de gasoil, 100 millones de dólares al año. Con lo cual estas inversiones se repagan muy fácilmente en 4 o 5 años. Y se hacen en dos tramos. Esto va... Miren todas las localidades. A ver, por favor. No, anterior. Ahí están todas las localidades. Ahí están todas las localidades. Tramo sur y tramo norte. Ahí pueden observar en el tramo norte a Pinamar, Villa Gesell, Valeria del Mar, Mar del Plata, Valcarce hasta Miramar. Y luego en todo lo que es el tramo sur, Quequen, Necochea, Coronel Dorrego, Montehermoso, Punta Alta. En fin, muy claramente todo lo que es la costa atlántica, donde la gente veranea y donde necesitamos tener un muy buen servicio eléctrico, bueno, comienza la construcción en dos tramos. Varias de las empresas, o en realidad todas las empresas que participan en esto, porque esto no es solamente obra pública, esto es además, este tipo de obras, las obras eléctricas, generan además mucha intervención de otras industrias, por ejemplo, la del plástico, la de Adimra, por ejemplo, acá lo veo al titular de Adimra, de Juan Carlos Lascurán, que nos acompañan. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El tramo sur, que le correspondió a Intesar, y el tramo norte a Transportadora Mar del Plata, son 5.576 kilómetros de cables, 8 transformadores, 872 torres metálicas, por eso también firmó Torres Americanas, Seire y Aceros Zapla, y la operación de mantenimiento la hace Transenero. O sea, vean toda la inversión que hay en fierros, en plástico y en cables, no es solamente, únicamente construcción. La obra eléctrica es gran, os importa también a la gente del plástico, ¿no es cierto, Juan Carlos? Bueno, por ahí no se notificaron, pero no importa. Pero si no les alcanza con el plástico de los cables y de las cosas que obviamente se utilizan para este tipo de obras que van a ser muy importantes, reitero, podemos ir también a la ciudad de Pérez, en la provincia de Santa Fe, donde la firma Geminelli S.A., Gemplaz, que es una empresa líder en materia de inyección de plástico, está acrecentando, hoy está inaugurando un centro de distribución de más de 10.000 metros cuadrados y realmente son líderes con matricería propia, lo informaban hoy, el 90% de la matricería de esta empresa es propia, con lo cual, como lo decía el propio titular de la empresa, los mantiene alejados de los avatares internacionales. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar royalties ni pagar tecnología. la generan ellos mismos. Y les va a permitir, esto se hizo también con inversión de la empresa y un crédito del Bicentenario Estatal de 18 millones de pesos y completa una inversión que comenzó la empresa en el año 2010 de 38 millones de pesos que no solamente centro de distribución. Él decía lo que es importante porque el centro de distribución hoy es muy importante en cualquier empresa, es la logística. Por eso él decía el tiempo que le demandaba cargar un camión, 3 horas, y también cómo se podían romper las cosas y con la eficiencia que lo hacen ahora sin romper nada, en 30 minutos con un centro de distribución moderno. Además, con máquinas muy modernas como las que mostraban y otras que vienen en camino. Lo que más me gustó fue eso, que va a seguir invirtiendo en su empresa y agrandando su empresa apostando al país, en el sector de plásticos. Un sector que ha crecido mucho, yo no sé si tenemos ahí el... Ahí está. Bajamos un poco el último año producto de que pega el sector de la industria automotriz, pega en el sector de plásticos, ustedes saben que el sector automotriz demanda también mucho plástico, pero fíjense ustedes la evolución que ha tenido el sector desde el año 2003 y desde el año tanto lo que hace... Ah, yo tengo acá... Lo que hace a la exportación, lo que ven en verde, lo que ven en verde abajo es exportación, 193% más, casi dos veces más. Y lo que ven arriba en azul es el crecimiento de la fabricación, el índice de volumen físico. Es un sector que innova en forma constante y en este caso la empresa va a aumentar su producción en polietinero de 7.000 toneladas anuales de polietinero... Ah, no me sale bien nunca esa palabra, no sé por qué. Bueno, no importa, ustedes saben qué es, a 9.000 toneladas. Y la verdad que es muy importante porque han creado 40 nuevos puestos de trabajo y siguen apostando totalmente al país y fundamentalmente al crecimiento de su empresa, a la incorporación de nuevo personal, como también otras empresas. Hoy me acaba de girar el Viceministro de Economía también, que se acaba de conformar, se firmó en horas del mediodía en Bahía Blanca el consorcio de un acta ampliatorio del contrato de concesión de Luis Dreyfus Comodities por un proyecto de ampliación, bueno, de más de 15 millones de dólares en la región sur de la provincia de Buenos Aires. Daniel, así que ponete contento, inversiones para la provincia y inversiones para la Argentina, porque en definitiva la provincia es parte de la Argentina y cada una de las provincias somos la Argentina junto con la ciudad de Buenos Aires también. Y este momento en el cual algunos sectores, por ahí fundamentalmente el sector automotriz, del cual voy a hablar porque sí que han causado mucho revuelo algunas de mis afirmaciones, pero las voy a comprobar. También podemos afirmar cómo ha crecido el biocombustible nuevamente a partir de medidas que hemos tomado del sector público, había caído la producción de biocombustible y debido a las medidas que tomamos del sector público en consonancia, en articulación con el sector privado, hoy estamos nuevamente repuntando y la producción de junio se acerca prácticamente a los mayores índices que habíamos registrado inclusive 2012 y 2013. También una cosa que el latiguillo permanente que hubo sobre los restaurantes, que se cerraban restaurantes y resulta que yo tengo amigos, yo no salgo a comer, yo desde que pasó lo de Néstor, a él le gustaba mucho salir, por ahí es una cosa que no tiene nada que ver, pero a él le gustaba mucho salir a comer afuera y bueno, cuando estábamos en Calafate y más íbamos a comer mucho afuera. Yo de los de él nunca más voy a restaurantes porque me producen mucha angustia, tal vez algún día pueda volver, pero la verdad que no voy. Pero bueno, yo escucho a muchos amigos que van a tal restaurant y tienen que hacer cola, no encuentran lugar y demás, y entonces vi reiteradas publicaciones como que se estaban cerrando restaurantes, prácticamente parecía que no iba a quedar lugar donde ir a comer en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le dije al señor Afip entonces? A la señora Afip, lo llamé Ricardo Che Garay, claro porque esto no podés hacerlo a ojímetro, porque cerró el restaurante de la esquina de mi casa, digo que se están cerrando restaurantes, porque además es un rubro, discúlpenme, no tengo nada contra el sector, pero que muchas veces cambian de nombre y razón social, se mudan a otra parte, queda un tendal de gente y abren en otra parte, esto no es de ahora, es de toda la vida en ese sector. Pero bueno, le digo, Ricardo, por favor, ¿por qué no me traes las altas y las bajas en restaurant Pepito, Juan? No, 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 hay un rubro que son servicios de expendio de comidas y bebidas que engloba a todo lo que es restaurantes. Analizame el período de enero del 2012 a julio del 2014. Bueno, esta es aquí la sorpresa. Puestos de trabajo de enero del 2012 a julio, había 189.126 trabajadores y a julio del 2014, 191.062. O sea, casi 2.000 puestos de trabajo más en el sector. Bueno, digo yo, pero a lo mejor alguno tomó más. También hay mayor cantidad de empleadores, o sea, mayor cantidad de restaurantes o casas de expendio de bebidas y comidas. Los empleadores a enero del 2012 eran 19.319 y al 2014, julio, son 19.472. O sea, 153 más. O sea, un comportamiento absolutamente estable y si se quiere, en crecimiento. Este aquí, impuesto al valor agregado, presentaciones, declaraciones juradas. Acá ya entramos en otro terreno que es el terreno de lo que te declaran, es un terreno más rebaladizo, digamos, por decirlo de alguna manera. Presentaciones a enero del 2012, 12.958 y presentaciones a julio, 15.639. La variación positiva en recaudación ha sido de un 21% más, 2.600 millones de pesos en IVA. Y en facturación, según reitero, declaraciones juradas de IVA, el crecimiento ha sido más grande. La variación positiva ha sido del 81,1% con 1.247 millones de pesos más de lo que se recaudaba, de lo que se facturaba, perdón, en el año julio del 2012. Con lo cual van a tener que cambiar de rubro los titulares del desánimo, la desesperanza. Y yo diría a esta altura a la mentira también, porque me parece que estos son datos duros, objetivos, que le permiten a uno tener una evaluación. No me puse a preguntar quién ganaba más o quién ganaba menos. Esta es la manera de ver el sector macroeconómicamente y ver si realmente el sector tiene un comportamiento de caída o un comportamiento estable, y si se quiere, con leve crecimiento, como en los restaurantes. Así que van a tener que buscar otra cosa. Hoy todavía estaba un titular con el tema de los restaurantes. Se ve que alguno de los restaurantes le gustaba ir, lo encontró cerrado, algún periodista, y dijo, bueno, se están cayendo los restaurantes. Que cambie de restaurante, porque seguramente va a encontrar alguno abierto, porque han abierto 193 más. Bien. Antes de pasar al último tema, a los dos últimos temas, tengo dos temitas más, en total no estamos en cadena nacional así que nadie puede decir nada. Hoy me enteré con sorpresa, un solo diario lo sacó, tiempo argentino creo que fue, la creación de un nuevo... Yo soy usuaria de la red, y soy usuaria... No importa que diga el tel del AFSCA, no importa, ¿no? Bueno, de Netflix. ¿Ustedes se acuerdan que yo era fanática de DirecTV? Bueno, ahora con Netflix estoy a full, estoy a full con Netflix. Bueno, mente... Porque además, no porque sea más barato, no es que sea codito de oro, no, para nada. Es más barato, porque son creo que el equivalente a 6 dólares que te debitan de la cuenta, bueno. ¿Qué se les ha ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires? Que voy a hablar con el ingeniero porque me parece injusto esto. Colocar el que dice que no crea impuestos, justamente una cosa que sale re barata, a no ser que la haya hecho porque compite con Cablevisión o compite con otras cosas. ponen un impuesto del 3%, del 3% a los que consuman... O sea, MOA y unos cuantos más, calculo, a los que consuman películas por la web. ¿Pero por qué un impuesto? O sea, te metés en la web y le ponés un impuesto a los que consumen películas por la web. ¿Por qué no le ponés un impuesto a los que consumen cable, que revela mayor poder adquisitivo, en definitiva, porque el cable es mucho más caro? Bueno, ¿por qué meterse con esto? Y realmente dijeron y aclararon después que en realidad se lo hacían a las empresas y que piensan que le van a cobrar un impuesto a las empresas y que la empresa no lo va a descargar en el cliente. Yo soy empresario, tengo que descargar impositivamente lo que me cargan a mí. Acá en la China es una regla básica. Así que yo diría que reconsideren el tema de este impuesto porteño, porque además es un impuesto porteño, habría que... El problema es que las tarjetas de crédito, de débito, las casas centrales están acá en la capital federal, habría que ver que te la debiten en la provincia de Buenos Aires, por ahí en Vapro, y ahí como vos no tenés el impuesto ni lo pensás poner, ¿no es cierto, Daniel? No vas a poner ningún impuesto. Bueno, acá Daniel me dijo que le puso los cables y a las telefónicas que no tenían. Bueno, ves, es diferente ponerle esto tan humilde del Netflix que además es tan bueno. Bueno, es bueno en serio, es bueno buenísimo en serio. Miren las miniseries, yo estoy enchufadísima y les recomiendo una, The Killing, por favor mírenla, que es buena en serio, es muy buena en serio. Ojos, yo defiendo... Digo esto porque además tenemos la autoridad moral de ser el gobierno que más ha trabajado, no te enojes, la Ministra de Cultura acá me está mirando torcido porque le estoy haciendo propaganda a algunas series, pero ojo, porque no ha habido gobierno que impulse más la producción artística nacional a través de series, de unitarios, etcétera. Así que puedo decirlo tranquilo, puedo decirlo tranquilo. Bueno, y ahora vamos con un tema que el otro día despertó polémicas. Cuando yo estuve en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil el día lunes, tal vez sí les voy a aceptar la crítica impropia para una Presidenta del término que utilizó de estar en canut... Dije que las automotrices o alguien del sector estaba encanutando autos y la gente se quejaba porque no podía comprar. De lo único que me rectifico es el término que es impropio para una Presidenta y más, no es un buen ejemplo para los chicos, no es un buen ejemplo para los chicos, vamos a decir, están escondiendo, no vendiendo, no mostrando, algún otro sinónimo, por favor, pero pido disculpas por lo del encanutamiento. Pero bueno, es una cosa muy de la generación nuestra. Bueno, pero miren qué curioso, al otro día que sucedió esto, eso fue a las 9 de la noche, que lo dijimos más o menos, no estaba Emanuel, que cerró el Consejo, 9 y media. Al otro día Parrilli a primera hora de la mañana me manda vía mail la nota enviada de la Presidenta, claro, del Presidente de una de las terminales automotrices más importantes de la República Argentina, no voy a decir cuál. Hay 11, para que tengamos claro, en la República Argentina, hay 11 terminales automotrices, ninguna, son empresas argentinas, pero sus componentes accionarios, sus accionistas son extranjeros. Pasa lo mismo que en Brasil, no hay ninguna de origen brasilero ni en Brasil, ni de origen estrictamente argentino en Argentina. Son de origen europeo o norteamericano, en general. Y bueno, el 1 de septiembre del 2014, o sea, exactamente al otro día, me llega la nota del titular, precisamente pidiéndome una entrevista para interiorizarme, o sea, que quería una entrevista personal conmigo, para interiorizarme, a mí y a la Presidenta, de la situación por la que está atravesando el sector. La verdad que me llamó la atención, digo, bueno, no debe tener nada que ver con lo que dije yo, porque esto tiene fecha primero de septiembre, seguramente entró el día viernes, no, el día viernes no, el día lunes, y yo el lunes hablé muy tarde por la noche. Entonces le pregunté a Parrilli, Parrilli, ¿a qué hora entró esta nota? A las 7 y media de la mañana del otro día, martes, que yo había hablado. Bueno, y entre... Quiero también, antes de pasar al tema central de lo que me plantea en la nota, decirle a todos los argentinos el tema de la industria automotriz, cómo funciona. Ustedes saben que la industria automotriz es deficitaria, tanto que nos acusan de déficit al Estado. Por ejemplo, del año 2003 a los primeros 7 meses de este año, el déficit en la balanza comercial por el complejo automotriz complejo de las terminales estoy hablando, no estoy hablando ni de las autopartistas, ni estoy hablando de las electrónicas, ni nada. Simplemente de las 11 terminales, aun cuando alguna pueda ser superhabitaria, pero de las 11 es de 33.000 millones de dólares, ¿escucharon? Desde el año 2003 a la fecha, déficit 33.000, o sea, entre lo que importan y lo que exportan, la diferencia, entre lo que importan y lo que exportan es de 33.000 millones de dólares, más que la totalidad de las reservas que tiene la República Argentina en el Banco Central. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué? Bueno, porque obviamente si no tuviéramos lo que tenemos, importaríamos mucho más porque tendríamos que importar autos absolutamente terminados, no tendrías desarrollo de autopartistas, pero realmente es un desarrollo imperfecto, lo que económicamente se denomina desarrollo imperfecto en el sector automotriz. Pero nos da este déficit a todos los argentinos, para que sepamos lo que nos cuestan los autos, digo, 33.000 millones de dólares. Voy a la nota, donde me dice que me quiere interiorizar, me habla de lo importante, es una de las terminales más importantes, que están trabajando con tres turnos, que tienen miles de empleados, me dice, no obstante, y quiero leerla para no equivocarme, no obstante, hoy nos encontramos frente a una caída en la demanda del mercado local y de exportación, Brasil. Ustedes saben que Brasil era nuestro principal comprador de autos. Así como a una restricción en la compra de moneda extranjera al Banco Central. Dichas divisas son necesarias para el pago de piezas de producción, la importación de vehículos y fundamentalmente, quiero que se escuche esto, y fundamentalmente la cancelación de créditos obtenidos en el pasado con bancos del exterior, dichas obligaciones se contrajeron con la finalidad de financiar nuestras inversiones por lo mencionado. Tanto nuestra operación como el nivel de empleo de nuestra empresa se ven entonces seriamente amenazados. Nosotros vamos a convocar a una reunión con todas las terminales, pero yo quiero decirles algo. Enumera primero al mercado local, según ellos el mercado local ha caído un 39%. Habla también de Brasil, las exportaciones que han caído un 24%. Y también habla de restricciones para la compra, porque se dice que no tienen las automotrices, las piezas, las autopartes, para poder hacer los autos. Sin embargo, las importaciones, y estos son datos duros del Banco Central, que es el que paga las divisas, paga las divisas por importación de bienes, por pago de créditos, por pago de servicios tecnológicos, por pago de royalties, las importaciones se han reducido en un 27%. Si las importaciones se han reducido en un 27% y la demanda local se ha reducido en un 39% y la demanda externa en un 24%, no habría razón para que no hubiera autos ni hubiera elementos en la República Argentina. Y en cuanto a querer cancelar los créditos con créditos en el exterior, con bancos en el exterior, en realidad ustedes saben que no son bancos, son las propias casas matrices las que le dan los préstamos a través o las propias agencias de desarrollo de los países a los cuales pertenecen. Desde el año 2003 a la fecha, nos dijeron que porque no pagábamos el Club de París y no nos poníamos al día con el Club de París, no se conseguían créditos por parte de las empresas de origen extranjero en sus países de origen. Resulta que después de tantísimos años, este Gobierno no solamente ya ha llegado a un acuerdo irregularizado su situación con el Club de París, sino que ha pagado la primera cuota por 642 millones de dólares, y el acuerdo, lástima que no está el Ministro de Economía que está volviendo de la China, pero en realidad no tendría razón alguna de que ninguna de las empresas consiguiera financiamiento hoy en sus agencias o en sus bancos porque se ha regularizado la situación con el Club de París, caballito de batalla de todos estos años de industriales, de empresarios, de bolseros, los de la bolsa, de todos, donde iba nos pedían por el Club de París, algunos, acá me señala Lascurain algunos, es cierto, algunos, pero bueno, finalmente lo hemos hecho y en realidad sigo afirmando, porque después de lo que dije me comenzaron a llegar mensajes a mis cuentas de Twitter y de Facebook donde gente me contaba que había pagado la séptima cuota del plan del auto, que había terminado de pagar el auto hacía 7 meses y no se lo entregaban, otra que lo quería pagar al contado y no había. Entonces, no solamente eso, sino que algunos comenzaron a boicotear el plan Proqueauto, miren qué increíble, por un lado suspenden gente diciendo que se cae la producción y por el otro lado ponen a boicotear, ¿por qué? porque están esperando, no sé si un cambio de dólar, que aumentar los precios, que se caiga el plan Procreauto para cambiar los precios que acordaron con el Ministerio de Economía, les tengo una mala noticia, vamos a prorrogar Procreauto para que los argentinos puedan seguir comprando autos. La verdad que no se entiende, porque ha sido un esfuerzo fantástico de todos los argentinos y de otros sectores económicos y de otros sectores económicos que sí son superhabitarios en la balanza, debemos reconocerlo, aun cuando por ahí muchas veces discutamos si no tengamos del todo buenas relaciones, pero es increíble que un sector que está subsidiado prácticamente a través de un fuerte déficit, ahora plantee estas cosas y boicotee políticas públicas destinadas precisamente a que se levanten las suspensiones, ayudar al sector y ayudar a que los argentinos tengan autos cero kilómetros, porque en definitiva de eso se trata. Por eso vamos a llamar a una reunión con los titulares de las terminales y también con los miembros de las cámaras de las concesionarias por el tema de los precios en cuanto a los servicios adicionales, no al precio del auto en sí. Pero se llenó mi Twitter y mi Facebook de gente que me decía, que le decían que no había existencia, que quería pagar al contado, que había pagado sus cuotas y no se lo entregaban. Así que encanutados o no encatunados, en algún lado los tienen y yo por favor les pido a todos que tengamos la seriedad. Dice también, habla de autos importados, el tema de una queja sobre los autos importados, esta firma, yo quiero decirles, importó entre el año... esta sola terminal, importó entre el año 2003 y 2014, los primeros 8 meses, 1.080.203 autos, más de un millón de autos, una sola terminal, por un total de más de 11.000 millones de dólares. De alta gama, 64.000 autos por 1.300, por casi 1.400 millones. Alta gama son esos autos muy importantes y lindros. No sé si vieron la película, estoy media hoy con las películas también, no sé si vieron esa película fantástica de relatos salvajes, ustedes, ¿la vieron? ¿Vieron a Esparagli en el auto que anda? Bueno, ellos son los de alta gama. Y ya que estamos hablando de película, les recomiendo una perla cinematográfica, 7 cajas del Padre. La verdad, chapó con el cine paraguayo, 7 cajas realmente, una pequeña joyita cinematográfica. La participación en autos de alta gama de esta terminal es del 6%. Y en el período 2009-2013, miren cómo creció, fueron de 25.750 unidades. Son una sola marca muy conocida así, no les digo nada, ustedes se dan cuenta, para que nadie diga nada, que no estoy diciendo propaganda ni nada, pero en el período 2009-2013, 25.750 de esa sola marca, esa empresa tiene como 5 o 6 autos de alta gama. En el 2009, bueno, que fue la época de la crisis, vendieron apenas 2.698 autos, pero en el 2013 ya vendieron 7.523 autos, un aumento del 179%. Fueron récord las ventas de este auto en el año 2013, dos veces más que en el 2009. Se estima un nivel, bueno, esto más o menos unos 400 millones de dólares aproximadamente. Entonces, digo, cuando uno ve todo esto, cuando uno también ve los índices de utilización de la capacidad instalada de la industria, ¿qué quiere decir esto? Lo que cada sector de los bloques industriales está utilizando, lo que le queda sin utilizar y por lo tanto lo que le queda para poder producir sin necesidad de tener que invertir más en bienes de capital, por allí tiene que invertir en capital de trabajo, pero no en bienes de capital porque la capacidad ya está instalada. Cuando hablamos de capacidad instalada estamos hablando de bienes de capital. Sí, en bienes se puede requerir capital de trabajo, pero también hay líneas y hemos ofrecido líneas en capital de trabajo, con lo cual vamos a convocar a estos sectores porque realmente queremos que no le retacen autos a los argentinos y que no se puede decir por un lado que no hay venta de autos y por el otro lado negarse a vender autos y por el otro boicotear, no todos, pero algunos, una política pública destinada precisamente a que este sector pueda levantarse y sus trabajadores también. Y quiero finalmente decirles que todo esto pasó a partir de una cosa que sucedió el día lunes, el día lunes por décima primera vez consecutiva, onceava vez, como mejor les guste a los profesores decirlo, año 11, año 11 de reunión del Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil en la República Argentina, tal cual lo marca la Constitución Nacional, con un aumento del 31% al 1 de enero, que lleva el salario mínimo, Vital y Móvil a 4.716 pesos, el salario más alto de América Latina, he recibido hasta Twitter de Chile y de otros lugares al respecto, porque como yo publico todo en la cuenta, sale en todas partes, y que de acuerdo a los últimos informes, inclusive de julio a junio, el aumento del salario registrado fue del 3.43%. El crecimiento del salario mínimo, Vital y Móvil desde el año 2003 a la fecha, la fecha, ha sido el 2.389%. Cuando llegué, y no me deja mentir, no me debe dejar mentir, no sé si veo acá al Ministro de Trabajo, si está presente, no vino del Ministro de Trabajo, bueno, cuando le digo al Ministro de Trabajo, che, Carlos, hace el porcentual sobre los 200 pesos iniciales que cobraban cuando Néstor empezó como Presidente, lo que significa en variación desde aquella 2003. Porque a mí me da casi 24 veces, no, no puede ser, empezó con los números... 2.389%. Y vuelvo a hacer exactamente la misma pregunta que hice el lunes. que me digan qué aumentó desde el año 2003 a la fecha, el 2.389%. La luz, el gas, la nafta, el transporte, los pasajes aéreos, la leche, la manteca, nada, no aumentó nada. Esto significa que hay capacidad adquisitiva en los salarios de los trabajadores. Y es más, también tenemos el dato de que ha aumentado más en el sector, proporcionalmente no registrado, porque obviamente aumentan más, porque el no tener que tener ni aportes ni contribuciones, también aumenta más, aunque parezca una paradoja en el sector no registrado, también se registró una importante variación salarial. Esto es muy importante porque apuntala en un momento donde todas las economías están a la baja, apuntala una vez más lo que siempre ha sido nuestra gran apuesta, que es el mercado interno y en definitiva el bienestar de todos los argentinos. Por eso le pedimos a todos, a los empresarios, a los comerciantes, a los trabajadores, a todos, que colaboremos en seguir sosteniendo esto, que nadie pide que ningún empresario trabaje a pérdida, pero una cosa es ganar, que nos parece muy bien, porque para eso se es empresario, para ganar plata, y otra cosa es especular y es hacer y tener comportamientos que realmente dejan mucho que desear, sobre todo en sectores que han sido siempre uno de los fuertes donde el gobierno argentino ha puesto mucho esfuerzo, mucho desarrollo. Yo no puedo olvidar cuando una fábrica de autos situada en Rosario, también de una firma internacional, tuvo serios problemas, y además fuimos nosotros también a darle préstamos cuando su casa matriz no se los podía dar. Esto no significa la ingenuidad de decir que todos son ángeles, no, acá no necesitamos ángeles, necesitamos gente sensata, racional y fundamentalmente que entienda el inmenso esfuerzo que tenemos que seguir haciendo todos para mantener esto, que ha significado el crecimiento de cientos de miles de personas, de millones de personas en los trabajadores y también de miles y miles de empresarios. Y si no, que mire cada uno dónde estaba, cuánto tenía y qué era en el 2003, y que mire ahora cuánto tiene, qué es y dónde está. Sume, rete y va a sacar sus cuentas. Muchas gracias, muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.